Y se equivocó el pistolero, compadre Le ahorraron a un pistolero Para matar a un pesado Le dieron el anticipo Y aquel contrato, mi hermano No se tardó mucho tiempo Para cazar al venado De pronto aquel pistolero Llegó a avisarle a su cliente La cuenta ya está salgada Que entregueme los billetes Aquí le traigo unas pruebas Pa' que no dude su muerte Esa noticia me gusta Tenemos que festejarlo Voy a hacer una gran fiesta Por este gusto que traigo Brindemos por el muertito Que ya lo han de estar velado La bata estaba tocando Cuando llegó el mensajero Señores, para en la fiesta Se equivocó el pistolero Al que mató no era el blanco Era un señor ganadero El mediodía El mediodía que el mitote Con una ametralladora Mataron al pistolero La mafia nunca perdona La bronca es que el ganadero No era muy chica paloma Por querer tapar un hoyo Se destapar un ochenta Por culpa del pistolero Ya es mucha la gente muerta Sigue los enfrentamientos Y al que buscaban 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 Y al que buscaban